... Segunda parte del Turismo Nuestra Industria aquí en su televisión cercana como es Costa del Sol Televisión. Bueno, el Turismo Nuestra Industria hoy abordando cómo recuperamos la actividad de las agencias de viaje. Son un termómetro perfecto para regular las ilusiones, para ver cómo están las posibilidades sobre el plantel, las ofertas, las demandas. Qué buen pulso el que nos pueden dar de sí estas agencias de viaje a modo tradicional sin que ello no conlleve que también estén al día con las nuevas tecnologías. Les recuerdo que con nosotros se encuentran José Luis Ruiz que es gerente de Viajes Salán tanto en Arroyo de la Miel como en Málaga y Víctor Galindo gerente de la agencia de viajes Mochila o Maleta en la capital malagueña. En una primera parte hemos hecho un recorrido sobre las circunstancias, los sinvivires que se han tenido en este tiempo pasado hasta otear que parece que este próximo verano la cosa puede ir aclarándose. Bueno, pues vamos a irnos aclarando dentro de lo que buenamente se pueda. Las expectativas que estáis viendo, ya no solo por el hecho de la vacunación, ya no solo porque, bueno, afortunadamente las víctimas que está originando la pandemia van disminuyendo en su contagio y en sus estadísticas de mortalidad y de personas contaminadas o contagiadas, ¿qué pulso estáis viendo en vuestras oficinas sobre cómo ya parece que al menos eso se va recuperando? Esa actividad, teléfonos, correos electrónicos, gente que ya se acerca a modo personal y quiere otear el horizonte. Ahora mismo, ¿cuáles son las inquietudes del personal, José Luis y Víctor? Hombre, el movimiento la verdad que se ve, se ve que está habiendo bastante ganas de lo que hemos hablado porque es que es normal después del año, año y pico que llevamos, pues muy normal que la gente quiera salir, que realmente queremos preparar nuestras vacaciones, siempre aunque no hemos sido de los más prematuros en reservar vacaciones, pero ya se pregunta un mes de julio, se pregunta un mes de agosto, un mes de septiembre, tienes que realmente... Lo bueno que tenemos esta vez, este verano y es una cosa muy importante, es que yo creo que los proveedores han asimilado que el tema de la cancelación con pocos días es gratis. ¿Porque antes tenía un recargo? Claro. Bueno, había varias tarifas, había una tarifa muy accesible que el cliente, como buen consumidor, busca siempre el mismo producto al mejor precio. Claro. Era una tarifa muy accesible que lo que hacía era evidentemente ser muy restrictiva a la hora de la cancelación. Normal. No es que se haya perdido, pero evidentemente existe ahora una tarifa con mucha flexibilidad para que el cliente que quiere asegurarse hasta 24, 48 horas antes de la entrada poder cancelar sin gasto. Evidentemente eso es un arma de doble filo para nosotros, porque genera una cierta incertidumbre tanto en la ocupación del hotel como en nuestras propias ventas. Claro. De hecho, eso fue lo que se produjo el verano pasado, que era lógico después del caos de otoño y primavera que tuvimos. Bueno, se generó un volumen muy grande de reservas que después se fueron aminorando porque la gente ante las opciones y la incertidumbre fue cancelando. Claro, eso cuando un hotel tiene una serie de expectativas económicas y de habitaciones y eso se cae, pues ya imaginamos el problema dónde está, cuál está. Claro. Eso ha generado un poquito tal, pero bueno, yo estoy de acuerdo que eso es algo positivo, esas tarifas que eran muy restrictivas se han moderado y existe más flexibilidad. Y como ha dicho José Luis, yo observo desde hace aproximadamente ya tres semanas, entre tres y cuatro semanas, un cambio de tendencia. Nosotros, hay que decir también que estamos en un sitio privilegiado, esto no ocurre en otras zonas y en otras ciudades. Yo tengo compañeros que he hablado de Castilla-La Bancha, de Castilla-León. Hay menos movimiento económico. Que evidentemente ni tienen acceso a sitios de playa con rapidez. Vamos también a puntualizar dónde estamos y lo que tenemos, porque aquí un malagueño puede ir a Huelva, puede ir a Cádiz, puede ir a Almería en dos horas. Claro. Y es una escapada de fin. Hay condiciones. Hay condiciones. Tenemos una planta hotelera de alta calidad, con muchos hoteles, y eso nos permite hacer escapadas de fines de semana, que es lo que yo veo mucho en el mes de junio, incluso algo finales de mayo, y por supuesto algo en julio y agosto, y por supuesto en las islas. Entonces, eso lo veo. Claro, pero Víctor, y José Luis, la maquinaria, la industria estaba parada, o semi parada. Ahora, ante las expectativas que hay, tiene que engrasarse. Y me imagino que las ofertas que os llegan a vosotros de ese movimiento, de ese engrasamiento de la maquinaria, vienen, no sé si a cuentagotas, o tenéis que estar al día viendo cómo se va reactivando la oferta. Porque a lo mejor lo que hoy ofertas, mañana se ve aumentado por lo que ha venido ese mismo día de mañana. Y entonces, ¿estáis viendo que la industria de la oferta, de los destinos, de los hoteles, de los restaurantes, de las excursiones, se va reactivando al mismo tiempo que se van despegando las ilusiones de los usuarios? ¿O somos conservadores, vamos con pies de plomo, porque tenemos todavía algunas llagas que cicatrizan? Yo le voy a preguntar a Víctor, ¿víctor, tú has recibido ofertas? Bueno, no es que haya ofertas propiamente como ofertas. Lo que pasa es que no existen ofertas... Atento. Tú no recibes una oferta de lanzamiento. Lo que tienes es unos precios moderados para determinados meses o determinadas semanas en las cuales quieres activar un poco el hotel. Poner en marcha un hotel, yo no sé lo que cuesta, pero si mi empresa que es pequeña cuesta mucho dinero, poner un hotel en marcha debe ser muy, muy, muy costoso. Entonces, hay que ponerlo con un mínimo de reserva. Sí, pero ¿cómo sabéis que se aperturan las actividades? Bueno, a través de los intermediarios, básicamente. Los intermediarios son los que más o menos nos manejan la fecha y son los que empiezan... ¿Y os van informando de la reapertura? Nosotros que estamos bien posicionados en el mercado y tal, no. Bien, por tanto, hay, digamos, una información casi inmediata o planificada de que en tal fecha... Muy cambiante también, cuidado. Eso voy. Muy cambiante. A eso voy. Es decir, donde mañana es apertura, dentro de una semana no tengo expectativa y retraso la apertura. Claro. Y eso provoca una incertidumbre generada con reservas hechas. Tenéis que estar basculando continuamente en función de las aperturas. Que ya veremos las ofertas, porque hablando de ofertas... Yo cuando hacía ofertas era en cuanto a la disponibilidad de que esté el hotel o el servicio disponible, asequible. Pero en cuanto a ofertas económicas, ¿hablamos de precios sostenidos en base a épocas pasadas? No, no. No, no. Hablamos porque ha habido muchas pérdidas. Que no hay ofertas. Los hoteles han perdido mucho dinero. O sea, tarifas. Sí, tarifas y ya está. Sobre todo julio y agosto. En julio te puedes encontrar cosas un poco más jugosas. Pero julio y agosto... Eso es por ahora. Pero como decimos, esto es cambiante. No, no, claro. Es que lo que te decía antes, si me preguntas qué va a pasar mañana a nivel de nuestro COVID-19 de este año, no tengo ni idea. Es decir, que es que mañana no te piden PCR aquí y pasado mañana por la mañana te lo están pidiendo. Es decir, estamos en totalmente incertidumbre, 100%. Entonces cuando le hablas a un cliente siempre tienes que hablarle de la manera que sepa que puede ser algo cambiante. Es decir, que no porque realmente hoy le estés dando esto y le exijan esto, mañana, de aquí a una semana, una comunidad económica, un país o cualquier cosa cambien sus normas. Claro. Por eso, hombre, gracias a Dios, y es lo que Víctor decía, pero también nos sirve de arma de que sepas que puedas cancelar una habitación que te está costando 400 euros diario. A lo mejor en un hotel, cinco estrellas, tres días, que son 1.200 y que tú, porque hayas cogido una cancelación, te lo cobren. Y entonces, pues bueno, los hoteles están jugando con eso, con que realmente, pero no te dan oferta. Claro. Que era lo que íbamos. Claro. Hoteles en sí, como Costa del Sol, ¿verdad? Una semana, nada, olvídate. Ahora mismo que todavía... Europa, Europa nada, ¿eh? Europa cero. Europa cero. Nada. Es que no hay ni cintos montados. Ahora hay que hacer hincapié a lo que dice José Luis. Que no hay nada montado. La concentración del sector ahora mismo está en que como no hay viajes fuera de España, por lo tanto, todo el que antes viajaba fuera de España o viajaba a otros países, Sudamérica, Asia, todo eso se ha concentrado. Entonces, todo el mundo quiere el mismo producto, todo el mundo quiere ir al hotel de Huelva, al hotel de Cádiz, al hotel de Málaga, al hotel de Almería. Entonces, los hoteles son los mismos, pero la población que acude es mucho mayor. Entonces, existe una alta demanda general, o va a haberla, o se está produciendo. Eso va a provocar que el precio, cuando hay alta demanda, ya sabemos cómo funciona. El precio está estable, incluso tendente a subir, si hay mucha ocupación. Entonces, en el momento que se reactivaran otros mercados, mercados cruceros parados, muchos cruceristas necesitan ir, pues voy a un hotel, de este perfil, del otro. Todo el mundo está muy concentrado en el mismo producto. Entonces, eso lo que ha hecho es atomizar mucho el mercado, en el sentido de que el producto que antes trabajaba a Costa del Sol, X personas, ahora es el triple. Me pongo en el papel del cliente, yo, que seguro ustedes se van a retratar en mí, y estamos mascando, a ver, de qué manera podemos darle un gardeo, que ya falta nos hace, en este tiempo de verano, más tarde o más temprano. Lo hago ahora o espero un poquito más tarde. Verá, porque es que, por lo que estáis contando, me da la impresión de que podemos llegar con ofertas muy limitadas. Digo, ofertas disponibilidades muy limitadas. A lo mejor nos quedamos cortos, porque lo que está claro es que va a haber muchas ganas de salir. No sé si en todo el mundo, pero ganas de verlas. Entonces, lo que queremos saber es si esa potencialidad de gente que quiere descansar, que quiere tirarse una semanita afuera, va a tener una disponibilidad de servicios de hoteles que den respuesta a esa demanda. O nos vamos a quedar cortos, o va a haber más gente que quiera a ofertas que se presten. ¿Quién mide eso? ¿Cómo se estima? Yo creo que, evidentemente, existe un factor de incertidumbre que es imposible. Pero lo que está claro es que los profesionales tenemos, yo creo que, una certeza importante, que de los viajes a Europa, probablemente hasta septiembre no se reactiven. Si eso se cumple, que normalmente está en esa línea, quiere decir que el verano está centrado, económica, exclusivamente en el mercado interior. Correcto. Islas y penínsulas. Incluimos Portugal, ¿no? Porque incluimos Portugal, porque tenemos el coche y podemos hacerlo. Si eso es así, evidentemente, yo creo que el 70% de la población va a querer moverse. En el momento que haya una cierta normalidad, eso, como ha dicho el presidente de grupo, de rebaño, me da igual, la inmunidad que sea, lo que sea, que haya menos casos y que dé certidumbre al movimiento de la gente, se va a provocar que haya demanda. Yo estoy convencido, si tú me preguntas la recomendación que yo le haría a un cliente, yo le diría que buscara una tarifa que permitiera una cancelación relativamente cómoda, aunque fuera una tarifa un pelín superior a la otra, pero que reservara sus vacaciones. Porque a lo mejor puede ocurrir que cuando vaya a buscarla tenga que acceder a otros productos, porque ya no quiere, no es el que él quiera. Con lo cual, nunca más necesario será la atención personal. Claro. Tú sabes lo que me he dado cuenta. ¿Cuántas variables? Mira, una de las cosas para que me estoy, me estoy, y digo esto porque es, mira, hay vuelos a Bilbao, dos vuelos a Bilbao diarios. ¿Desde Málaga? Desde Málaga. Tenemos dos vuelos a Coruña. Tenemos un montón de vuelos a nivel nacional, cara al verano, que es una de las cosas que yo el otro día, sin embargo, a Europa no tenemos la misma demanda. Es decir, cualquiera que tiene que ir a Inglaterra, sí, tiene siempre su demanda, pero lo que es Alemania, Francia y todo esto, hay la mitad de los vuelos. Sin embargo, a nivel nacional, el otro día me di cuenta y digo, bueno, ¿y por qué hay tantos vuelos? Tienes, por ejemplo, Las Palmas, tienes todos los días vuelos diarios a Mallorca, Ibiza, Ibiza tiene hasta dos vuelos diarios. Y digo, aquí pasa algo raro. Hombre, yo le aconsejaría que reservaran ahora, como tú has dicho, sabiendo que con cierta seguridad de que sabe de que eso. Y la verdad que se puede encontrar precios buenos, porque según vaya avanzando el tiempo y los hoteles se den cuenta que hay que recuperar y que hay que eso, van a subir los precios, eso está claro. Yo ya me quedo alucinado un poco con los precios que tienen algunos hoteles. ¿Tú lo has notado? ¿En el sentido de barato o de caro? No, elevado, elevado. Ah, que de marido. Elevado, elevado, ¿eh? Y es lo que hemos hablado. Ahí también vienen asumiendo pérdidas importantes durante este año, que lógicamente es comprensible. También, por otra parte, los servicios que se prestan en la hostelería se han visto también, digamos, afectados por cuánto ha habido que hacer inversiones. Hay que felicitarlo, ¿eh? Porque lo bueno que tenemos, yo no he tenido en todo el tiempo de la pandemia ni un solo cliente que hayan ido a hoteles y que me hayan venido ni con una... Vamos, todo a la perfección. Y los protocolos, los hoteles, eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Eso demuestra que en eso somos punteros en el mundo, en el factor servicios de hoteles. Somos muy, muy punteros, tanto en profesionalidad como en calidad. Claro, la seguridad sanitaria hay que mantenerla sí o sí y eso conlleva cambios de infraestructura o adaptación de infraestructuras, evitar masificaciones, incrementar la higiene, con lo que eso conlleva de productos, de limpieza al día y demás. Ahora, evidentemente, los precios sostenerlos sin esas garantías sanitarias sería muy difícil. Los hoteles no van a tener el full 100% este año que se olviden. Es decir, no por venta, sino porque por el sistema a nivel sanitario de que se van a tener que reducir... Sí, los hoteles con una ocupación del 70-80% es el entorno en el que se mueven para poder mantener una cierta... un safe and clay, que le llaman ahora, ¿no? O sea, una limpieza y seguridad en ese momento. Claro, yo sigo poniéndome en el posicionamiento del cliente. Os habéis convertido en los médicos de cabecera. Sí, médicos de familia o médicos... ¿Por qué? Pues porque evidentemente antes... Mira, quiero ir aquí. ¿Cuánto vale? Esto, vale, vale. Y tú tenías la célula y para adelante. Ahora, quiero, sí. ¿Puedes? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Pero además es que te tienes que meter... Yo he hecho cosas que me he metido en internet para averiguar cosas, por ejemplo, porque vas a Asturias, oye, ¿y en Asturias qué me pide? Y hoy en Inglaterra, que es lo que me pide... Y cierra a las 10 de la noche, lo que hemos hablado antes. Sí, sí, sí. Y ahora tú vas y tienes cerrado a las 10 de la noche... Claro, eso tienes que más o menos... Claro, hombre, tu deber está en informar al cliente... Que el hombre poco sepa que el hombre cuando vaya a cenar, sepa que tiene que cenar a las 8 y media. Por tanto, la primera lectura que podemos sacar, al menos, de la primera parte del verano... Ojo, verano será el verano, pero en cuanto a las posibilidades de las personas a la hora de disfrutar del verano, a lo mejor ese verano se prolonga más tarde que nunca. ¿Por qué? Pues porque mientras más tarde se vaya a descansar, se supone que la pandemia habrá remitido, habrá más seguridad y el personal puede maniobrar más hacia septiembre. Yo lo que pido desde aquí, y por favor, que no se repita lo del fin de semana, porque la verdad que tienen que pensar en esa gente joven o mayor a la que sea, que nuestras pequeñas empresas que estamos luchando, no solo les afecta al que el familiar se pueda hacer, sino que nuestras empresitas también son muy afectadas de que eso, en el momento que crea una pandemia y cree un superávit de tema, nuestras empresas vuelven a trabajar a hundirse. Y los puestos de trabajo que tenemos queremos conservarlos y queremos ampliarlos. Y de esta manera lo único que van a hacer es que no vamos a poder seguir dando trabajo y luchando por nuestra empresa, porque al final, si la pandemia vuelve otra vez atrás, yo no sé ya cómo vamos a aguantar. Eso también... No va a haber cuerpo... Sobre todo, yo creo que los pequeños ya estamos en un límite, y tanto sea hostelería como turismo como lo que sea... Pero no, los pequeños y los grandes, porque aquí no vamos a hablar sobre los grandes y lo que aporta el Estado a través de la sociedad estatal de participaciones industriales, porque las grandes empresas están mucho más protegidas que nosotros, porque estamos hablando de que las grandes corporaciones, Globalia, Aeroeuropa, todo ese tipo de... Son a base de millones de nuestros impuestos, que me parece muy bien que para eso está, pero que nosotros, eso es otro... Eso cuando quiera venimos a otro debate... Seguro. ...sobre lo que el Estado y las administraciones nos han dado... Ahí voy, porque apoyo... No, lo toco. Apoyo más bien poco. Paco, no lo toque. Mano al cuello, en todo caso. Claro. Había una especie como de campaña, Junta Andalucía, con los famosos 300 euros... Yo le iba... No, a los 3.000. No, él se refiere, yo creo, al bono andaluz. Al bono, al bono, al bono. Creo que se refiere al bono andaluz. Al bono. Bueno, pero vamos, si no había movilidad, ¿para qué queríamos el bono? Claro, es que eso era una... Era un bono que se ofertaba por Andaluz, ¿no? Para gastarlo en un fin de semana. Sí. 300 euros. Pero claro, si no había movilidad... A mí me parece que he tenido dos clientes para esa situación. Ahora nos lo piden algo, más mayo, pero claro, tampoco sabe si ya el presupuesto se ha agotado, el proceso... Bueno, yo creo que como todas las cosas... ¿Terminaba cuándo el plazo? No, creo que se ha ampliado hasta el 31 de agosto o hasta el 31 de septiembre. De hecho, ahora nos preguntan algo más. Pero bueno, eso tiene un presupuesto limitado que cuando llegue el momento... Bueno, mientras que haya una posibilidad más, es porque los bolsillos están también tiritando de los consumidores, de los usuarios. A lo que iba en cuanto a la primera lectura, primera parte del verano, por llamarlo así, aunque hablemos de verano más allá de septiembre, ¿no? Sobre todo, destinos españoles, ¿no? Totalmente. 98%, 97%. ¿Aquel que quiera viajar fuera? 4 o 5 destinos que son los que están abiertos. Exacto. ¿Cuáles serían? Lo dices tú, José Luis. Caribe, Maldivas, Cabo Verde, estaba Turquía, Turquía cerraba ahora, Turquía cerraba ahora hasta el día 17 de mayo, 19 de mayo. Y que se expone a lo que se expone, porque Marruecos estaba abierto hace poco y lo que pasó con el éxodo de 5.000, que hubo que expatriar. Costa Rica también está abierto, Costa Rica también, México y República Dominicana. El que vaya a salir de España tiene un componente de aventura elevado, porque al menos sabe cuándo sale, pero vete a saber... Dubái tiene también que te ponen la vacuna en el mismo hotel. Bueno, al final, si te das cuenta, los países que están abiertos, o la mayoría, son países con infraestructura hotelera buena y con infraestructura hotelera de origen español. Hablamos de República Dominicana, hablamos de México, hablamos de Maldiva, que tiene capital español, pero tiene mucho capital de grandes empresas hoteleras mundiales. Esas son infraestructuras que han permitido y permiten después a los clientes hacerse las PCR en destino con resistencia a rapidez. El protocolo ya ha establecido, por eso son los que están abiertos. Claro, claro, pero la oferta muy pequeña. Muy curiosidad. Muy pequeña. Luego, en cuanto a posibilidades de pólizas. Yo no sé si el tema de la seguridad sanitaria ha hecho que empresas de seguros hayan establecido pólizas ante los riesgos sanitarios que se están teniendo. Vete a saber, siempre ha habido pólizas a la hora de viajar. No, sí, sí. Ahora han hecho todas ya modificaciones. Hay modificaciones con relación al COVID. Todas, todas. Y cubren esos riesgos. Limitado. Tiene una limitación, una limitación económica, pero existen. Si tú ya tienes pólizas disponibles en el mercado, cuatro, cinco, seis pólizas, tanto de cancelación por positivo en COVID como de asistencia sanitaria en caso de COVID. Incluso las líneas aéreas. Yo me he llamado el caso de que le ha dado un positivo a un cliente. Sí, le da la posibilidad de que... Y la posibilidad de 45 días volver a utilizar el vuelo, sin costo ninguno. Qué bueno. Pero te digo que, hombre, más o menos todo el mundo se ha posicionado en que sabe cómo está la situación. Y han flexibilizado un poco todo el tema. Pero bueno, los seguros anteriores a COVID, eso no lo hemos comido todos. Seguro ha sido complicado. Eso no lo han comido todos. No nos han devuelto nada. Claro. Vamos, pero ni un euro. Seguro era un tema delicado, pero bueno. Eso es... Pero bueno, las empresas se ponen al día en función de las circunstancias. Y de hecho, hay servicios que se prestan en este tipo de pólizas que ya garantizan para aquellos que quieran salir en cualquier destino a que te cubre. Sí, sí. Como en otras ocasiones hemos cubierto muchos destinos. Incluso en destino te cubren si en caso de contagio te... Eso ya hoy en día es el que hace... Lo que pone de nuevo en valor la atención personalizada. Yo por eso digo, a grado de dificultad, claro, de dificultad de viajar por las circunstancias administrativas y de destino y de consejos, qué importante es que haya ese cara a cara entre el cliente y el profesional. Y luego, qué decir, de ese tipo de turismo, más bien internacional, JEP, el de las tres W, o las tres V, ¿no? Vacuna visita vuelos. Emiratos Árabes, si no tengo mal entendido. Ya iba en el paquete turístico la posibilidad de la vacuna. Sí, sí, sí. ¿O ha llegado algún cliente con eso? No. No, no. A mí no me ha llegado, pero... Estamos hablando de un cliente muy elitista, con un poder adquisitivo y además que quiere pasar desaparecido. Por lo tanto, normalmente... Eso se movió mucho en el Reino Unido. Creo que hubo un momento en que se movió en el Reino Unido, en España. Parece ser que hubo también alguna empresa que pudo hacerlo. Pero éticamente no estaba muy bien visto, como era lógico, porque ahí te entraba en un problema moral. Yo me imagino que como todo, habrá quien lo habrá hecho. Yo casi te digo que he tenido la suerte de que nadie me haya preguntado por eso. Aunque tú hubieras tenido afán de venderlo, pero casi mejor. Porque moralmente y éticamente con lo que hemos pasado creo que no procedía. Estamos en otra onda, afortunadamente. Aunque hay públicos para todas las clases. Sí, existe. Todo hay que decirlo. Porque de lo que estamos hablando, sobre todo en el caso de las agencias de viajes, que trabaja con todos los públicos, pero estamos hablando de gente con una economía media, donde se mueve el estándar fundamental de vuestra clientela. Totalmente. Con lo cual estamos hablando de gente con más o con menos, pero que se mueve por unos circuitos, por unos sistemas, por unos estándares más o menos ya convencionales. Por tanto, España, de aquí a septiembre garantizado, el resto del mundo mundial. Hay destinos, pero están contados y hay que asesorarse muy bien sobre ellos. Y hablemos de la Costa del Sol. ¿Qué nos va a salvar de los ingleses? El turismo español, muchas veces, si realmente hubiera esa demanda, yo creo que el turismo español nos puede salvar perfectamente. Porque realmente en verano nosotros más teníamos público español que realmente de Reino Unido. Pero ya a partir de junio, julio, había público de Reino Unido. Yo en Costa del Sol, lo que siempre he visto es que la planta hotelera es muy amplia. Es decir, yo no sé si nuestra capacidad va a ser suficiente para... Porque evidentemente aquí lo que queremos es que se salve el mayor número de establecimientos, mayor número de gente que va a trabajar. Que al final los puestos de trabajo son familia y personas. Eso es lo principal. Yo no sé si... Concretamente nosotros tenemos una capacidad hotelera muy grande. Yo creo que con el turismo nacional no nos va a dar. Espero equivocarme. Nos va a dar para que todos puedan un poquito comer algo. Pero bueno, hay cierta incertidumbre en los hoteles sobre las aperturas, lo que hemos hablado. Cuando abrimos, no abrimos. El tema del Reino Unido ha retrasado algunas aperturas. Porque el fin de semana, los 3-4 días, esas son estancias que el español siempre consume. Pero el inglés era dado a venir 10, 12 días. Sí. Me desplazo 13 días. Eso ya en una familia española no es tan habitual. Claro. Entonces, y a ocupar espacios donde... Entonces, el complemento perfecto en Costa del Sol era ese complemento que teníamos extranjero-nacional. Exacto. Que es lo ideal. Que siempre se ha complementado así. Porque la familia española es más de apartamento, no hay tanto de hotel... O sea, ahí estamos en un tema que hay demasiada planta hotelera. No demasiada, sino que estaba adecuada en función de lo que teníamos. Claro. Y ahora tenemos lo que tenemos. Pero bueno, yo siempre digo que estábamos mal y ahora estamos mucho mejor. Vamos a verlo con cara positiva. Vamos a avanzar hacia todo lo que queremos, que es poco a poco ir llenando esos hoteles, que la gente se anima, que haya menos contagiados, por supuesto menos muertos, que es al final eso es lo más doloroso. Claro. Y a partir de ahí, la economía se va reactivando poco a poco. Claro. A perder el miedo, pero no el respeto. No, no. Pero lo que está claro es que tenemos que avanzar, tenemos que recuperar lo que se pueda con la cautela lógico. Y yo creo que además, este verano, con relación a ese turismo nacional que vamos a tener o bien aquí o nosotros allí, dentro de la península o de las islas, va a tener un factor especial con relación a otras temporadas. Yo creo que no va a haber tanta masificación. Creo que los impactos turísticos van a ser menores. ¿Por qué? Porque no va a haber tanto movimiento. La belleza, el descanso, la naturaleza, van a agradecer que a lo mejor no seamos todos los que tengamos que ser. Pero creo que va a ser una temporada digna de aprovechar. No solo porque la necesitemos, sino porque van a haber unas condiciones de habitabilidad, de estancia, de no estar, pues a lo mejor tan masificados como en otras ocasiones, que van a ofrecer, no sé, un panorama especial y distinto a otras épocas donde ya veíamos que era más de lo mismo. Los paisajes no van a ser iguales. De hecho ya las playas, fijaros, están menos contaminadas y han dado más banderas azules. El campo, los ríos, los pantanos, hasta una playa en Ardale, por Dios, quién lo iba a decir. Y luego para colmo, en el caso de Málaga, siempre lo digo, en la Sierra de las Nieves, de aquí a poco tiempo, Parque Nacional. Va a ser muy bonito, pero evidentemente va a tener sus restricciones, mucho más. Por supuesto, al margen de contar con una provincia, con una variedad y una riqueza, qué decir del Caminito del Rey, o qué decir de ese turismo interior monumental de Ronda o Antequera. Yo este sábado estuve en Genalguacil, Pueblo Museo, como bien sabéis. Una maravilla. Haciendo una ruta, con dos o tres amigos, una ruta de senderismo y disfrutamos del pueblo, comimos allí. Pues bueno, eso evidentemente hacía yo como 8 o 10 años que no iba a Genalguacil, porque ya el tiempo no me daba... Que vamos a reparar en lo que nunca habíamos reparado. Ese tipo de cuestiones. Vamos a descubrir cosas que las teníamos ahí muy a mano y pensábamos, bueno, ahí siempre está. Pues ahora está más a mano que nunca, ¿no? Y qué decir de Málaga, ¿no? Con la inversión hotelera que Málaga Capital ha hecho. Yo no sé qué va a pasar este verano. Desde luego abrir todos los hoteles que están construyéndose va a ser complicado, primero porque por fechas a lo mejor no van a coincidir. Pero Dios mío. Fíjate, las ciudades, yo creo que a lo mejor se ven menos afectadas las ciudades en sí que el tema. Porque el turismo de ciudad va a existir, ¿no? El pasajero debe venir dos, tres días a darse una escapada con el AVE. Málaga con Madrid también conectada. Yo creo que la ciudad va a recuperar el pulso un poquito. Es verdad que el crucerista ese que llegaba ahí... No arrasaba, pero que hacía unas compras... De momento se va a quedar en tierra. Ese va a quedar, pero yo que bajo mucho a Málaga porque vivo relativamente a 20 minutos a pie y paseando. José Luis está más cerca, que tiene la oficina muy cerca. Claro. Yo también, yo estoy a 20 minutillos. Pero bueno, hemos podido disfrutar de eso también. Nos quedan dos minutos. Un minuto para cada uno. Víctor, ¿cómo le decimos a los que nos están viendo que viajen, pero que al mismo tiempo que viajen con una buena asesoría de profesionales como son con las agencias de viaje? Bueno, yo lo primero que diría es que tenemos que dar un paso adelante. Quiero decir, la vida sigue avanzando con la prudencia que nos ha marcado este momento y que las agencias de viaje, las profesionales, los que estamos ahí desde hace mucho tiempo, vamos a seguir atendiéndolos con todo nuestro cariño, con toda nuestra excelencia y ahí vamos a estar para el momento que lo necesiten. Creo que nosotros vamos a salir reforzados de esta crisis, los que hemos podido llegar aquí y estamos dispuestos a dar las gracias también a todos estos clientes que nos han respetado y nos han permitido subsistir, porque también es gracias a ellos. Serán compensados. Serán compensados. Y creo que, bueno, solo nos hace falta eso, ir avanzando poco a poco, que nuestros empleados vayan trabajando, que sean familias que se vayan activando y poco a poco iremos. Y que aprovechen que este veranito, pues los que puedan más días, pues más días, los que menos menos, con la prudencia ahí que corresponda, lógicamente. Lo primero es cumplir las normas, pero que se acerquen a nuestras oficinas, que nos llamen, que seguro que encontramos algún producto a medida para ellos. José Luis, ¿cómo les decimos a los consumidores, a los usuarios, que ya estamos en la orilla y que hay un flotador magnífico que se llama agencia de viaje? Que estamos dispuestos a que nos llamen ya, que nos llamen ya, que vayamos funcionando, igual que Víctor, darles la gracia a todos esos clientes por esa paciencia, por ese cariño que nos han dado y que saben que hemos llegado hasta aquí gracias a ellos, gracias a ellos a que nos han ayudado en momentos y que vamos a echar el verano, que vamos a seguir luchando, que vamos a estar con ellos y que, por supuesto, lo esperamos. Que las oficinas están abiertas durante las 9 de la mañana, 9 de la noche, 24 horas si hace falta. E incluso saben que tienen nuestra atención y yo creo que igual que Víctor, personalizada con nuestros móviles personales y que eso hoy día vale muchísimo. Ni internet ni ninguna otra. Nosotros para estar con ellos cuando quieran. Ya saben, a sus médicos de cabecera sumen los nombres de José Luis Ruiz y Víctor Galindo porque les podrán ayudar a tener en este año una mejor calidad de vida después de todo lo que llevamos aguantado. José Luis Ruiz, gracias, gerente de Viajes Salán en Arroyo de la Miel y en Málaga. Víctor Galindo, también muchas gracias, gerente de Viajes Mochila o Maleta en Málaga Capital. Y gracias a todos ustedes. Por cierto, si hay alguna oferta chula de aquí a los próximos tiempos, ellos nos lo van a informar y se la pondremos a disposición por si alguno se aprovecha de que es seguidor y fiel de este programa Costa del Sol Televisión con el turismo, nuestra industria. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!